El jueves, los niños del campamento realizaron una ruta por Alaurín el Grande con la colaboración de la Oficina de Turismo. Al mismo tiempo que visitaban lugares interesantes y turísticos del municipio, los pequeños han conocido diversos personajes ilustres relacionados con ellos. Pues la ruta que hemos realizado hoy ha tenido como temática principal conocer los principales personajes ilustres de Alaurín el Grande. Ha dado comienzo en el colegio donde hemos dado la bienvenida a los niños, y le hemos hablado de Alejo García. Luego nos hemos desplazado hasta las instalaciones del Teatro Antonio Gala, y ahí le hemos hablado de quién fue Antonio Gala, su vida, sus obras. Luego nos hemos desplazado hacia la Plaza de la Legión, ahí hemos tomado un descanso en el que los niños han desayunado y le hemos hablado del personaje de Iderfonso Marzo. Y tras esta parada nos desplazamos hacia la Biblioteca Municipal, donde han conocido la Fundación Gerald Brennan y la Fundación Torlichén. Los pequeños han disfrutado mucho de la excursión, y han conocido la historia de diversas personalidades ilustres que tienen relación con Alaurín el Grande. Hemos salido al campamento al tanto, hemos ido al teatro, hemos ido a la plaza, y hemos venido aquí. En el Teatro Municipal han conocido mucho más de cerca a la figura de Antonio Gala. Antonio Gala es un escritor que ha escrito muchas poesías y que todavía está vivo en Alaurín el Grande. Después, en la Biblioteca Municipal, han tenido la ocasión de visitar la Fundación Gerald Brennan. Pues que es muy famoso en Alaurín el Grande, escribió más de 5.000 libros, y que es muy importante. Hay una calle sobre él y me gusta mucho. Así como la sala de Gustavo Torlichén, donde han podido admirar sus cuadros. Hemos estado en una sala que era de un pintor que se llamaba Gustavo Torlichén. y hemos visto un libro de fotografía y su cuadro. En definitiva, los niños del campamento de verano han pasado un gran día en el que la cultura y la diversión han ido de la mano gracias a la Oficina de Turismo de Alaurín el Grande.